Me diga mira que ahora mismo no nos pueden igualar Dice que no ganas de mis panas Y al mejor de las mis panas que me van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Ya cumplisteis el sueño Ahora de vuelta a la realidad